Bueno, mi nombre es Alfredo Samudio, soy fotógrafo, no, desde que empecé me encantó, a mí me encanta la fotografía, esto es como iluminar, dibujar con luz, entonces me encanta. De nada se hace igual todos los días, todo es diferente, y más cuando está uno trabajando en exteriores, pues hay que todos los días, que no hay sol, que es el sol, que hay que parcer el sol, hay que quitar el sol, entonces todo el tiempo estamos creando cosas, entonces me fascina eso. Se encuadra lo mismo, pues vemos que tan rico es el ser en la pintación, que podemos mostrar, que no podemos mostrar, vemos el de que nos quiere hablar el diureto, que quiere el libretista contar, y nosotros pintar lo que él quiere con luz. Mi sueño más grande es llegar a una edad muy avanzada, que siga trabajando, que siga haciendo mi trabajo.